Derecha Derecha Atención que paramos ya Te abro con la luz sola Me pregunto qué harás ahora Mirar o deseo mar A reunir Mar Te quiero, quiero Mar Te quiero Me pregunto qué harás Te quiero Mar Te quiero Cuida Cerro Te quiero Cuida Revolución Sigo plyote En eliembre Sonido It´s y vuelvo para ti enseñar a bailar llevando las manos moviendo la pintura ese rico nuevo y vuelvo para ti así levantando las manos así moviendo la pintura así levantando las manos así moviendo la pintura así como viviendo sexy ese rico nuevo a ver ahora vamos a poner espalda espalda ahí, ahí, ahí eso está muy de live 1, 2, 3, 4 saltitos, saltitos, saltitos saltitos ahí es de su aplauso ya y ocho y y y Gracias por ver el video.